Muy buenas a ustedes, a todos chicos estamos en Nueva Día. Hoy lo que vamos a hacer es jugar una partida con el nuevo Brawler. Tengo el primo rango 20, el auto y consiguió a Sr. P, Bibi, Sprout. ¡Ay, qué importa! Solo juguemos porque mi mamá ya lo cortó cinco veces. ¡Sin darme, mamá! Cinco. No le de esa... Creo que lo cortó. No lo cortó. Pero mamá, tenés que grabar bien la pantalla. Sí, bien, bien. A ver. Tentá que se envoque. Bien, bien. Ahí toda la pantalla. ¡Ay! ¿Ya está? Dale. No, mamá, está cargando. No te muevas. Porque si no, ¿cómo vas a grabar? Mamá, no te muevas. Ahí hay una. O sea que hay un bote cerca. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¿Me puedes matar? Creo que sí. Ok. Digo, ¿lo podés... ¿Exterminar del mazo? No, llevarlo a un mundo mejor. Va bien. ¡Ay, me muero! Estaba mirando si mi mamá le está envocando realmente a la cama. Chicos, les vamos a mostrar las dos gadgets, ¿eh? No piensen que no. Las dos gadgets. Sí, las dos. ¡Maldita correta! Ah, no. Agarrá, agarrá. Justo cuando... Más... Intentá grabar con las dos manos. Intentá grabar con las manos. Sí, pero... Y quedamos vuestros tres. Lo que hace la gadget del primo es... Desgraciadamente, Sprout solo tiene una habilidad. Sí, pero la gadget del primo lo que hace es... Empujarlos. ...cuando estás en un enemigo, o donde hay una torre que tira a los brawlers, por ejemplo, Pan, lo puede tirar la torre más lejos, o sea, tirarla para atrás. Más, eso se escuchó en cámara. Me voy a tapar para que no vean eso. Ahora les voy a mostrar la cámara con... Dynamite. ¿Con Dynamite? Sí, la de Dynamite. Bueno, uno más y... Exacto. Corto, ¿eh? No, no, no. ¿Le cortaste? No. Después tenemos que seguir con el video más. Con algún otro tipo de cosas, como... Hacer tipo una... Tipo... El que gane le dice un reto al otro. Y lo tiene que hacer. Pero sin tocar el piso, como... Bueno, dale, 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 dale. Yo qué sé, una vertical. Arranquen que si no se aburren los seguidores. Se llaman suscriptores. Bueno, perdón. Bueno, ¿quién me pudo poner? Ya qué sé. Les dijiste... Lo que hace es comer un... Comer... Comer... Tenés que tener un arbusto, eso sí. Tenés que tener un arbusto y comer arbusto. No hace mucha animación. Solo hace... Como un humito verde. Como un humito azul. Sí, un humito. Joaquín. Los que ellos compran en la tienda lo sabrán. Ahora, mostrales los galletes de León. La gallete de León es la más troll del universo. Tírala, tírala, tírala. Acá sale el Brawler. Es decir, no sale la misma vida. Sale una copia. Se mata... Pero no se puede curar. Sí, no se puede curar. Y siempre lo matan de un básico. Y lo que la dinamica hace con su gallete es... Disparar un montón de dinamitas. Sí, por todos los lados. Por todos. Por todos lados. Y eso haría... ¡Ay! Me gastaron todas las copias. Eso también... Los odio. Darry. También lo hace Darry Lezo. Sí, con disparos 360 se llama. Sí. Casi me da una bala y se la esquive como un completazo, pero... Está jodido. A ver, sí. Bueno, está muertín. Darry, yo también. Ok. Entonces, lo que voy a mostrarles, ¿cuál les muestro? ¿Qué gato? Vamos. Ninguna. Ahora ya hay que empezar con los retos. ¿Recordá lo de administrar batería? Ponelo... Ponelo en solitario. No, Joaquín. Administrar batería es mejor. Ponelo en solitario. Ya apagué mi tablet. Ok, administración batería. Bien. Ahora viene el reto de... ¿Qué podemos hacer? ¿Pedra, papel o tijera? ¿Qué? No sé. Yo creo que piedra, papel o tijera estaría bien. ¡Mami! No es de los dos... Los tres sin... ¿Coso, no? A ver, me voy... Voy a dejar mi tablet. Permiso. No, 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 no. La alfombra solo se puede usar tres veces. No. No puedes usar más la alfombra. No, sí puedo. No. Sí puedo. Entonces hay obstáculos que te van tirando. ¿Qué? Ok. Yo... Que si me caigo... Que me vas a la lava por lavar. Mejor no lo grabo. Espérenme un segundo, chicos. Y... Y... En ningún momento... Estoy buscando algo para Joaquín. A ver, si ahí viene. Sí, ahí viene. Joaquín. ¿Qué? Joaquín. ¿Qué? Algo. Ay, sí, sí, sí. No, miren. No me miren. No me miren. No estoy grabándote. Pónete esto. Pónete esto. No. Pónete esto. Me tapo así. No, te lo pones. Te lo pones y te pego una pasada en la cabeza. No puedo poner. No, es que... No, mi tablet. Cuidado. Ay, sí. Chicos. Ay, que me caigo en la lava. Mi tableto en la lava. Mi tableto en la lava. Ninguno. Casi me caigo en las patas. Bien, acá viene el piedra, papel o tijera que dijimos. No. Sí. Piedra, papel o tijera no. Sí. No me grabes. No me grabes. Dale, Joaquín. Solo hace... Hace... Piedra, papel o tijera. No, no, no. Solo se te ve la cara. No, no doy piedra, papel o tijera. No sea piedra... Sí, porque sí. Sí, pero no se van a hacer retos imposibles. ¿Cómo? No, tenés que hacer un backflip en el pillo. Hay que hacer algo que sea posible. Difícil, pero posible. Bueno, dale, Joaquín. Hacelo rápido. Tengo que hacerle el uno. Y hacerlo... ¿Qué? Baje el volumen. Mi papá jodiendo en grabación. No nos importa. Ojalá que no se... Que no se esté escuchando. Joaquín, si cerrabes la puerta. Bien, acá viene el piedra, papel o tijera. No. Dale, que el video va a llegar a 10 minutos. No se puede provocar volumen. Correte, no puedo... Pasar. Uy, soy... Ok, piedra, papel o tijera. Uy, ¿qué voy a elegir? Uy, ¿qué voy a tocar? Uy, ¿qué te voy a pegar? Bien, empecemos luego. Espera. Piedra, papel o tijera. Era hasta el tres. El mejor de tres. El mejor de tres. El primero en conseguir tres. Piedra, papel o tijera. No. Uno a uno. Piedra, papel o tijera. Chocan las enganas. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Calfonia! Piedra, papel o tijera. ¡No! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Uy. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenés que ir al living? No, 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 no. No, no se permite la violencia en este canal. Ok, ok. Tienes que tocar el techo. Esta es una prueba fácil. Pues espero que sea fácil. ¡Dobre salto! No se gaste. Si no lo haces, te pongo una más fácil, ¿eh? No, no, no hace falta. No, 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 no se vale hacer eso. ¡No se vale hacer eso! ¿Por qué no? Porque te vas a caer. Te vas a matar. No se hacen cosas extremas en este canal. Ahí está la alfombra. Te salvaste. Te salvaste. Así que, chicos, le voy a poner otro porque este es muy difícil. Este es muy difícil. ¿Qué te vas a poder saltar? Espera. Chicos, tenelo que yo te voy a hacer el reto. ¿Se vale si vos? Yo te voy a mostrar el reto. ¿Qué, me mostras una forma fácil? ¡Dale, casi llego! ¡Maldito techo! Solo subiste a la cama. La cama cortó la grabación. No, no. Dale. Poneme otro. ¿Y por acá? Poneme otro. Tenés que ir por acá y llegar hasta ahí. ¿Cómo? ¿Cómo llego? No me refiero. Déjame pensar uno. Chicos, mientras tanto vamos a hacer otras cosas. ¡Ay, pero pensalo rápido! Sí, uno. Casi me mató la grabación. Pensad rápido. Rápido. Espera, espera. ¿Sabes qué? Me pongo yo. Me pongo yo. No. No, te vas a poner uno re fácil. No. De la forma. Uy. Uy. Chicos. Te voy a poner uno yo. Ponemelo ya. ¿Qué vas a hacer? Tocar el láser X desde el piso. El láser X desde el piso. No. O sea, desde... Tienes que tocar el láser X desde la cama. Tomá, fácil. No. Joaquín, tenés porque se va a cortar la grabación con la cama. ¿Dónde está la... El láser X? A ver. Ah, estaba ahí. No sabía. Entonces, dale, toma. Ya está la de regla. Y ahora yo te tengo que hacer un reto a vos. No, porque no me ganaste. O sea, no me puedo ir. Yo vine en el chute. Pero me estaría bien. En un reto. A ver, otra piedra, papel o tijera para que la gente no se aburra. Piedra, papel o tijera. ¡No! Uno. Piedra, papel o tijera. ¡No! Piedra, papel o tijera. ¡Sí! Piedra, papel o tijera. ¡No! ¡Espera! Un choca dedito. Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! Piedra, papel o tijera. ¡No! ¡No! ¡Ay, que se me ha matado! ¡Papá una luz! ¡Uy! Bueno. Esperá que... Dale, sí. Bien. Eh... Tengo una idea con el control. Se tiene que bajar. ¡No! ¡No! Esto es posible, pero difícil. Esto es posible. Esto es fácil. ¡No! ¡No, no, no! Porque si es que se mueve desde acá. Desde donde yo estoy parado. ¡Sí, no! Eso es... Desde donde yo estoy parado. ¡Eso es imposible! Desde acá. Mirad. Desde acá. Desde acá. Desde el Jiu. Desde acá no se puede llegar. Desde acá. Desde acá, mirad. Desde acá. Desde acá. ¿Puedo estar sentado? Bueno. Ahí está el control. No se vale tocar el piso. Solo puedes hacerlo desde la cama. El mío... Tú único... Lo único que puedes pisar es la cama. Listo. La cama. Lo conseguí. Bien, buscamos. Bueno, ahora... A ver, voy a jugar a Dragon City. ¿Qué? No, que ahí vamos a... Sí, pero un segundo. Reclamar todo. Ay, sí. Hacer el tiro gratis del nuevo. Yo también. ¿Por qué? Porque yo voy a reclamar. Bueno, van a verlo. Dale, Joaquín. Hacelo rápido, que si no... Se nos va a acabar la memoria. La memoria. No me grabes. No.